...un GP Wheel y una camioneta estatal JMC procedentes de La Habana y del municipio de Batabano respectivamente. El siniestro dejó un saldo preliminar de dos fallecidos y 11 lesionados, 10 de ellos con peligro para la vida. El personal médico de los hospitales general docente Leopoldito Martínez, ubicado en la capital provincial San José de las Lajas, y Miguel Enríquez de la capital, atienden con inmediatez a cada lesionado o personal en estado grave.